Otorro al gris, una mina, ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir, una escena al omelato, entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oyó decir. Me engrupiste bien, debute con el cuento en la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba murado, pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza, se descolgaba de a poco hasta quedarte colgado. Te dio por hacerte loco y le pegaste sal al piste, te cambiaron de laburo por marmota y por chabón, yo también al verte enfermo empecé a ponerme triste, y enteré a quererte por salsa, fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte, y dejaste en la timba, poco a poco la decencia, la vergüenza y enamorado. Como entró a escasear el viento, me viste cada marimba, que me dejaste de cama, con pistazas al hospital. Como quedaste en la vía, y tu viejo, un pobre tano, era chivo con los cosos, pelantorones como vos. Me pediste una ayuda, y todo el resto de una mano, alquilando un cotorrito, en el centro pa' los dos. Oh, ya como a la semana, me pediste pa' cigarro, después pa' cortarte el pelo y pa' ir un rato al café. Una vez que discutimos, me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba adicta, no sé. Decime si yo lo he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza, y él tan rana y tan compadre, besándole los cabezas, lloró como una mujer.